El presidente del Grupo DRC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragas, ha exigido a la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, que encuentre una solución para evitar el desahucio del gimnasio social Sant Pau. Previsto para el próximo viernes 30 de abril, Barcelona no puede permitirse un desahucio del Sant Pau. Quedan opciones y deben agotarse para mantenerlo. Y ha asegurado Maragas, que ha anunciado que el mismo preguntará a Colau sobre los detalles de la negociación en el Pleno que se celebrará, precisamente, el próximo viernes. También ha anunciado que si el viernes se ejecuta el desahucio el mismo, la presidenta de Ciutat Bella y concejal Marina Gasol y otros concejales y diputados de ERC en el Parlamento irán a apoyar a los usuarios del gimnasio Sant Pau e intentar parar el desahucio. El gimnasio social Sant Pau es un equipamiento que, además de ofrecer actividad deportiva desde hace 80 años, ofrece miles de comidas y duchas gratis y da atención a las personas desfavorecidas. Desde que empezó la pandemia es también centro de emergencia COVID para las personas sin hogar, para asegurar la continuidad de esta labor social y evitar la pérdida de patrimonio arquitectónico que conllevaría el derribo del edificio que pretende la propiedad. En mayo de 2018 el Pleno instó al Gobierno Municipal a comprar la finca. El Ayuntamiento está negociando con la propiedad, pero el trato no se ha cerrado y, desde julio de 2020, la entidad social se encuentra sin contrato de alquiler y pendiente de desahucio. Los republicanos pretenden que Colau informe del estado de las negociaciones con la propiedad. Las opciones que el consistorio ha puesto sobre la mesa para salvar el gimnasio, el calendario de las reuniones llevadas a cabo por la alcaldesa, ¿por qué razones se han dilatado tanto las negociaciones y qué pasos tiene previsto el Ayuntamiento para garantizar el Sant Pau? Como en el emplazamiento actual, ERC insiste en que la expropiación o la compra por un importe intermedio serían una solución para resolver el conflicto, más aún después de que ERC incluyera a los presupuestos municipales una partida de 30 millones de euros destinada a la adquisición de edificios singulares. Hemos tenido el tiempo, las herramientas y el compromiso y apoyo de la mayoría del consistorio, y a pesar de ello nos encontramos en una situación límite, incomprensible e intolerable. Hay recursos, voluntad política y posibilidad jurídica a que esperamos, ha señalado Ernest Maragall. Gracias. 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 Gracias.